Pobre Juan, ¿o se lo van a llevar al pobre Juan? No, hombre. ¿Usted lo conoció? Yo lo conocí en de la infancia que fuimos, que estuvimos en la escuela, y yo después ya no volví a ir a la escuela. Porque tuvimos cosas amorosas. Pero a mí me vale. ¿Está hablando del papá del abogado Juan Orlando Hernández? No, yo estoy hablando del mero Juan que está ya detenido.